Tecnocracia México presenta Cronología Se ha dividido la historia cultural de México prehispánico en tres momentos de su desarrollo o proceso civilizatorio 1. Preclásico, entre 2500 y 100 a.C. 2. Clásico, entre 100 y 800 d.C. y finalmente el tercero, el posclásico, entre 800 y 1521 aproximadamente d.C. En esta última fecha fue la caída de Tenochtitlán a manos de los conquistadores españoles, como dato. Si bien se estima que los indicios más antiguos de los Olmecas como civilización cultural son de alrededor de 1200 a.C. y los más recientes son aproximadamente del año 400 a.C. por algunos arqueólogos e investigadores. La cultura Olmeca no es sino una gama de diversas culturas a lo largo del tiempo que ayudaron a crear una sola civilización mesoamericana la cual floreció entre los años 1200 y 400 a.C. Un periodo comprendido a grosso modo entre la Guerra de Troya y la Edad Oro de Atenas. Durante el preclásico sobresalió la cultura primigenia Olmeca además de otros grupos de la costa del Golfo, de la costa del Pacífico de Chiapas y Guatemala de los valles centrales de Oaxaca, de la Cuenca de México, de Guerrero y de Morelos alcanzaron importantes avances que fueron heredados y aprovechados por aquellos que florecieron durante el clásico. Antes del periodo preclásico, la historia de estos territorios coincide más genéricamente con la prehistoria americana la cual a su vez entra en la prehistoria de nuestro planeta más bien tarde unos 40.000 años antes de Cristo cuando el hombre emigra a América desde Asia a través del Estrecho de Bering formado entre los años 75.000 y 35.000 antes de Cristo y entre 26.000 y 9.000 antes de Cristo tras la bajada del nivel del mar ocurrida en concomitancia con la última glaciación americana la de Wisconsin durante el segundo periodo, es decir, el clásico en un primer plano lo ocupan las culturas de Veracruz Central la Maya, la Teotihuacana y la Zapoteca Más tarde, entre los siglos IX y X en los inicios del posclásico comenzarían a destacar las culturas del Tajín y la Tolteca cuyos desarrollos fueron de corta duración ya que hacia el siglo XII se desintegrarían dando paso a otros pueblos posteriormente mayas, mexicas, tarascos, mixtecas, totonacos, otomíes, tlahuicas y huastecos dejarían las huellas más recientes de las culturas prehispánicas pero la cultura olmeca ocupa un lugar especial por su antigüedad y por el desarrollo alcanzado en conocimientos e ideología religiosa Centros ceremoniales principales Los centros ceremoniales y sus principales pirámides sirven también de base a los arqueólogos e investigadores para determinar la fecha o cronología del desarrollo civilizatorio de la cultura olmeca Las fechas de los inicios de la construcción de cada centro varían sobre todo porque algunos hallazgos como vasijas, piedras, entre otros basamentos tienden a tener más antigüedad en su radiocarbono Podríamos decir que los tres sitios fueron seleccionados por anticipación y su construcción variaba determinando primeramente San Lorenzo posteriormente La Venta y al final Tres Zapotes San Lorenzo El centro olmeca más antiguo registrado es el de San Lorenzo aproximadamente 1150 años antes de Cristo en el municipio de Texistepec situado en la cuenca del río Coatzacoalcos en el estado de Veracruz El inicio del florecimiento de la cultura olmeca en este sitio comenzó alrededor de 1150 antes de Cristo época de la que datan la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos que caracterizan a la cultura olmeca muchos de los cuales se conservan en el sitio San Lorenzo fue saqueado en el año 900 antes de Cristo y las culturas monumentales sufrieron un intento de destrucción algunas se enterraron y otras fueron trasladadas al centro ceremonial La Venta La Venta La Venta es una zona arqueológica ubicada en el extremo noreste del estado mexicano de Tabasco en el municipio de Huymanguillo a unos escasos 15 kilómetros de la costa del Golfo de México La Venta es el principal sitio arqueológico de la cultura olmeca y tuvo su época de apogeo entre 900 antes de Cristo y 400 antes de Cristo se levanta sobre una isla en medio de la región pantanosa que forma el río Tonalá que marca la frontera entre Tabasco y Veracruz la superficie de la isla es apenas unos 5,2 kilómetros cuadrados sin embargo la extensión total de esta antigua ciudad olmeca se calcula en 200 hectáreas o bien 2 millones de metros cuadrados en el centro de la isla los edificios forman una plaza en forma de rectángulo irregular con una pirámide principal localizada en el centro y montículos y monumentos en el norte y en el sur fue el centro ceremonial más importante de los Olmecas esta antigua ciudad se distingue por representar el primer patrazo arquitectónico planificado en México antiguo su arquitectura monumental de tierra, su gran acervo escultórico y sus ofrendas de jade al igual que por sus ofrendas masivas únicas en el mundo prehispánico en los alrededores de la venta se han encontrado vestigios culturales que datan de 1750 antes de Cristo aunque la ocupación principal se concentra entre 1200 y 400 antes de Cristo cuenta con la pirámide más antigua de Mesoamérica y también se han encontrado cabezas colosales y tronos que merecen especial reconocimiento por el hecho de que para construirlas tuvieron que ser transportados los enormes bloques de basalto desde la Sierra de los Tuxtlas a decenas de kilómetros de ahí ya que por ser una zona pantanosa y arenosa no había piedras se cree que pudo llegar a albergar hasta 18 mil habitantes Tres Zapotes el centro ceremonial de Tres Zapotes fue el último en desarrollarse es el más conocido porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana pero la civilización olmeca que se desarrolló aquí fue una cultura ya en decadencia no el esplendor que vio en los centros ceremoniales anteriores situada en las tierras bajas del Golfo de México en el llano del río Papaloapa estos centros ceremoniales tenían función de ciudades y en ellos se construyeron edificaciones de tierra y adoro por lo cual han perdurado pocos restos se construyeron montículos con templos en la parte superior lo que se podía considerar como un precursor de las pirámides mesoamericanas también construyeron edificaciones en torno a los patios centrales característicos de las edificaciones posteriores de la zona desde el 900 a.C. existen pruebas de bruscos cambios políticos como muestra el intento de destrucción de algunas de las cabezas olmecas si para la mayoría de los especialistas como Michael D. Coe o Richard Dio la cultura olmeca es originaria de las costas del Golfo es una metropolitana de olmeca para la escuela francesa promovida por Christine Niederberger y desarrollada en particular en Caterina Magne la cultura olmeca parece como un conjunto multietnico y prurilingüístico que se extiende sobre la mayor parte mesoamericana desde 1200 hasta 500 a.C. la presencia olmeca se certifica en México Costa del Golfo, Costa del Pacífico, el Teplano Central principalmente en la zona costera del Golfo de México entre los ríos Papaloapan y Grijalva pero también en lugares como Chalcantzingo, Morelos, Teopantecuánitlán, Guerrero más allá de las fronteras mexicanas vestigios de una presencia polmeca se encuentran en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua como habíamos mencionado anteriormente que hay un par de las fronteras mexicanas que se encuentran en Venezuela